Gracias por ver el video. Aunque no nos reunimos, pero el Día del Señor sigue vigente, el Día de la Preparación, y hemos estado orando por ustedes, esperando que ustedes también estén orando por nosotros, y hemos llegado en lo que es ya el final de esta semana, el capítulo que estamos viendo. Recuerden, es la Biblia fuente autoritativa de nuestra teología. Y que este estudio de esta semana haya sido de gran interés en la vida de ustedes, y también para aquellos estudios que ustedes hoy en día entendemos que están llevando también con varias personas que hoy están preocupadas por todo esto que está pasando, y que podamos responderles, ¿verdad? También con un escrito está, como nuestro Señor lo decía. Yo nuevamente en este Día de Preparación, ya a fin de esta semana, antes de entrar al Día del Señor, pues nuevamente el Pastor Hugo Gambetta está aquí con nosotros, él en su hogar, yo en el mío, y pues agradecemos a Dios, porque gracias a esta tecnología ahora, pues el Señor no nos deja acallar su palabra, y pues estamos nuevamente a través de esto transmitiendo este estudio de la Escuela Sabática. Si está por ahí el Pastor, si me escucha, Pastor, bienvenido, y gracias a usted nuevamente. Gracias, Pastor, es un gozo y una alegría poder comunicarnos a lo menos a través de este medio con tantos hermanos, hermanas y televidentes que nos ven, nos siguen en este estudio. Es muy importante para nosotros recibir esta nutrición diaria de la palabra de nuestro Dios. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el estudio de la palabra de Dios es nuestro alimento diario. Que sea Él quien nos guíe entonces en el estudio de su palabra hoy. Vamos a orar, tomar un momentito para comunicarnos con nuestro Dios y pedirle que sea Él quien nos guíe en el estudio de esta lección de Escuela Sabática. Oremos juntos. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Gracias por la seguridad que tenemos, que tú desde los cielos nos miras, ves este planeta y lo que estamos pasando, porque ya es algo que ha afectado el mundo entero. Pero te agradecemos porque tú aún sentado en el trono del universo nos miras con compasión y con amor. Gracias porque nos has dado tu palabra y al estudiarla esta fortalece nuestra fe y nos trae esperanza y ánimo frente a las tribulaciones. Al ver la supremacía de tu palabra, como hemos aprendido en esta semana, te pedimos que fundamentes esta verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, donde quiera que estén, Señor, y que tu Santo Espíritu les guíe a comprender toda la verdad de tu palabra y a ponerla por obra. Bendícenos, pues, en este estudio. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, pastor. Pues bueno, ya estamos en el resumen de esta semana, pastor. Así es que denos usted un poco del resumen y después yo le leo un poquito del Espíritu de Profecía. Claro que sí. A nuestra lección de Escuela Sabática, durante toda esta semana, estudiamos el tema de cómo la palabra de Dios es la fuente autoritativa máxima para nuestra fe, nuestra práctica, nuestra creencia, nuestra teología, todo lo que nosotros, espiritualmente hablando, fundamentamos nuestra fe, debe ser solo y tan solo en la palabra de Dios. Y vimos cómo a lo largo de la historia los seres humanos han tratado de interpretar la palabra de Dios. Pero en muchos casos han fallado y han fallado porque le han dado supremacía o han puesto por delante de la Biblia a otras cosas. Es cierto que en sí mismas estas cosas no son malas. Por ejemplo, hay tradiciones que pueden ser buenas. Nosotros tenemos la tradición de estudiar todos los días la palabra de Dios. Tenemos la tradición de tener una escuela sabática. Eso no es malo en sí mismo. Tenemos la tradición de cantar ciertos himnos para nuestro culto de adoración. Comenzar con uno, alabar al Señor, recoger las ofrendas. La manera como hacemos nuestros cultos es por tradición. Y sin embargo, en sí no tiene nada de malo. El problema con la tradición es que existe el peligro de poner la tradición por encima de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y esta semana aprendimos exactamente eso. Que muchos erraron en el pasado. La iglesia católica ha elevado la tradición aún por encima de la Biblia y el magisterio eclesiástico. Es decir, lo que dice el Papa está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Es él el que puede interpretar la Biblia. Y puede decir esto sí se aplica y esto no. Esto hay que obedecerlo y esto no. La tradición ha tomado el lugar de las sagradas escrituras y Jesús condenó eso. Y esto vimos como el mismo Señor Jesucristo hablando con los judíos de su época que le daban más valor a lo que habían hecho o a lo que enseñaban los ancianos, los intérpretes, pues Jesús los reprendió porque le daban demasiado valor o un valor desmedido a las enseñanzas de los hombres y la ponían por encima de la palabra de Dios. En San Marcos, en San Marcos, en el capítulo 7, Jesús dirigió estas palabras a los intérpretes de las sagradas escrituras en su época. Marcos 7, versículo 6. Respondiendo, él, Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que Jesús les llama hipócritas a los intérpretes, así que Jesús les llama hipócritas a los intérpretes o a los que enseñaban las sagradas escrituras en su época, a los líderes religiosos y al pueblo en general, porque dice este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Es decir, nuestra base y fundamento de la doctrina no es lo que enseñan los hombres, sino lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Y justamente él dice en el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y en el versículo 9 les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que cuando hacemos algo que invalida lo que Dios específicamente ha mandado en su palabra, estamos poniendo nuestra opinión o la manera como hemos acostumbrado a hacer las cosas, no es la tradición por encima de lo que enseña la palabra de Dios. Pastor, la otra cosa que vimos en esta semana, aparte de la tradición, pues vimos en la parte del lunes que algunos ponen su propia experiencia por encima de lo que enseña la palabra de Dios también. Creen que su experiencia espiritual, es decir, su entendimiento por la experiencia que ellos tienen, por su relación o supuesta relación con Dios, lo ponen por encima de lo que enseña la palabra de Dios. Mi experiencia, si el Espíritu Santo me está guiando, no necesito la Biblia porque Dios me está hablando a mí, Él me está guiando por su Espíritu Santo. Y efectivamente, hermanos, en esto han fallado muchos en el pasado. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo me inicié en el ministerio, era un joven tan solo de unos 18, 19 años, había terminado mi curso de teología, y pues vine a trabajar en la Iglesia Adventista de Glendale, en California, como pastor asociado. Y como pastor asociado, pues me tocaba visitar, dar estudios bíblicos, preparar a las personas para que se unieran con la Iglesia a través del bautismo. Y estaba teniendo unos estudios bíblicos con una familia allá en la localidad de Glendale. Y recuerdo que después de haber visto el interés que estas personas tenían en comprender la palabra de Dios, llegamos finalmente al tema del día de reposo. Y por la palabra de Dios, les leí lo que la Biblia decía con respecto a cuál es el verdadero día de reposo. Desde que Dios creó este mundo, estableció el séptimo día, el sábado, como día de reposo. Y les mostré a lo largo de las Escrituras lo que la Biblia enseñaba con respecto al día del Señor. Esta familia eran cristianos de otra denominación. Asistían a una iglesia dominical. Y después de estudiar, yo noté cómo la convicción estaba tomando fuerza en el corazón de estas personas al ver lo que la palabra de Dios decía con respecto al tema del día de reposo. Pero la madre de esa familia, después de haber estudiado todo el tema a la luz de lo que las Sagradas Escrituras enseñaban, me dijo, pero ¿cómo puede ser que todas las iglesias estén mal? Si todos vamos a la iglesia en domingo, ¿cómo ahora usted nos está enseñando que es el sábado el día de reposo? ¿Será que todos están equivocados? Yo le traté de explicar a esta buena hermana que no importaba lo que enseñara tal o cual iglesia o todas las iglesias juntas. Lo que importaba era lo que decía la palabra de Dios. Y creí que la persona, esta hermana, pues había comprendido la importancia de basar nuestra fe y nuestra creencia en la santa palabra de Dios, sino en la costumbre o las enseñanzas de los hombres. Cuando regresé la próxima semana, el próximo estudio bíblico, la hermana me dio la bienvenida y me dijo, ¿sabe, ya resolví esta situación del sábado y del domingo? A Dios no le importa tanto el día que sea, sino que le dediquemos un día entre siete. Y yo le pregunté al pastor de mi iglesia y él me dijo que eso era, que Dios, el mandamiento decía guardar un día, el séptimo. Pero todo depende de donde uno comienza a contar, me dijo ella. Si yo comienzo el lunes, el primer día de trabajo, el séptimo día no es el sábado, sino el domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y por lo tanto, yo estoy cumpliendo el mandato de la palabra de Dios. Le traté de explicar a esta hermana que la Biblia era explícita y que el único que puede santificar un día es Dios. No el hombre. Pero ella me dijo, bueno, pero si yo santifico el domingo, pues estoy cumpliendo con el mandato de Dios. Le volví a leer los pasajes, pero la hermana dijo, no, yo acepto lo que mi pastor me dijo. Él me lo explicó muy claramente y para mí eso es suficiente. Qué peligro es poner las enseñanzas de los hombres o la opinión o la razón que nos dan los hombres por encima de la palabra de Dios. Y recuerdo que en otra oportunidad, ya años más adelante, me encontré con un caso similar. Y en este caso, la persona decía tener relación directa con el Señor. Y cuando llegamos al tema del día de reposo, me dijo, le voy a preguntar a Dios qué dice al respecto. Y yo le dije a esta persona, le digo, ya Dios habló en su palabra. Ya él nos dejó dicho, esta es la opinión de Dios, lo que está escrito en su santo libro. Sí, pero yo le voy a preguntar al Señor, a su Espíritu Santo, sobre este tema. Y cuando regresé al próximo estudio bíblico, esta persona me dijo, ya Dios me contestó. Ya me dijo de que no tengo que preocuparme porque bajo la dispensación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho que Dios estableció en lugar del sábado, el día de la resurrección de Cristo, para que ahora le sirvamos guardando y honrando el día en que Él resucitó, que es el domingo. Ya el Espíritu Santo me habló. Y otra vez traté de mostrarle por la palabra de Dios lo que Dios decía, que Él nunca cambió el día y que en ningún lugar se enseña a guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo, que el día de reposo es el sábado. Y estoy usando este ejemplo porque son cosas reales que me sucedieron, pero esta persona estaba tan convencida porque había tenido un sueño, y en ese sueño el Espíritu Santo le había dicho que ahora era el domingo, el día de guardar en honor de la resurrección. ¿Cómo puede el Espíritu Santo contradecir lo que Él enseñó a los santos hombres de Dios que escribieron las Sagradas Escrituras? Todo esto nos confirma en la importancia de aceptar la Biblia y la Biblia sola como último tribunal de decisión. Es decir, la Biblia como autoridad suprema sobre lo que creemos y sobre lo que practicamos en nuestra vida. Pastor, interesante ese testimonio, pero también en la Biblia tenemos un testimonio muy claro. Usted se recuerda allá en el libro de San Juan acerca de Jesús con la Samaritana, una mujer que también esperaba un día, ¿verdad?, la salvación, porque pues para los judíos todos estos samaritanos estaban perdidos, no tenían el derecho a Dios. Tuvo tanta la experiencia esta mujer cuando se encontró con el Señor Jesús que no cayó su corazón. Yo pienso que palpitaba, o sea, se emocionó tanto que ella salió corriendo de ahí y no para callar ese encuentro que había tenido, sino para hablarles a la gente de su pueblo, a su gente, a sus amigos, a sus vecinos, de que había encontrado lo que ellos con tanto gusto y esperanza estaban teniendo en el Redentor, en el Mesías, en el profeta de Dios. Pero yo encuentro después allí en San Juan capítulo 4, versículo 42, la respuesta de este pueblo, que ahora ya no creen en la mujer, sino que ellos viven su experiencia propia. Y yo creo que eso precisamente es lo que mucha gente hoy necesita. Puede estar escuchándonos, puede estar oyendo la verdad, pero si no realmente creen en lo que está escrito, pues nunca van a poder realmente sentirse completos, porque solamente creyendo la palabra de Dios, pues es en la forma que podemos sentir. Mire, ya ponían ahí el versículo, no lo alcancé a leer, pero me gustaría leerlo. Dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo creo que hay personas que, pues que les gusta escuchar, pero necesitan en realidad tener un encuentro con el Señor, el poder sentirse realmente plenamente llenas estudiando la palabra de Dios por ellas mismas. Ya usted ayer nos habló un poquito cómo la Biblia en verdad, pues se interpreta por sí misma. Y no necesitamos que los hombres a veces no la interpreten, porque si con un espíritu realmente de entrega estamos buscando la verdad, pues solamente la Biblia nos va a llevar a la verdad. No podemos confiar a veces en lo que los hombres nos dicen. Y quiero aprovechar este momentito para leerle aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 5, este párrafo tan interesante. Dice la sierva del Señor, yendo ahora al terreno individual, nos preguntamos, puesto que me encuentro en el mundo sin que haya intervenido mi propia voluntad, ¿envuelve esta circunstancia algo bueno o malo para mí? ¿existe algún modo de satisfacer mi anhelo de justicia y verdad? ¿Cómo puedo salir victorioso en la lucha que se libra en mi propia conciencia? En este tiempo de creciente inquietud, ¿es posible obtener paz interior? ¿Pastor? Sí, aquí justamente nos está hablando de la necesidad de tener esa experiencia, lo que usted enfatizó hace un momentito, de tener esa experiencia en nosotros mismos. Es decir, no alcanza con solamente conocer lo que dice la palabra de Dios y estar basado en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo yo salir victorioso en esa lucha que se libra en mi propia conciencia? ¿Es posible obtener esa paz interior? Ahora sí lo llevamos al plano de la experiencia. Y decíamos hace un momento antes de que la experiencia por sí sola, si no está instruida por la palabra de Dios, nos puede llevar a conclusiones erróneas. Pero lo contrario es también cierto. Solo la palabra de Dios, pero no llevarlo a la práctica y a la experiencia personal, de nada sirve. Es decir, si yo digo que tengo una experiencia personal con Dios, pero esta no está de acuerdo a la instrucción del santo libro de Dios, es falsa. Pero si yo tengo la instrucción correcta de la palabra de Dios, estoy en una buena base para tomar una decisión buena, y sin embargo, no lo llevo a la práctica de qué me sirve. Las dos cosas tienen que ir juntas. La palabra de Dios como base, iluminando mi conocimiento, iluminando mi razón, iluminando mi vida para enseñarme la voluntad de Dios, y luego mi experiencia personal, en el cual pongo mi vida en armonía con lo que la palabra de Dios me enseña. Lo uno sin lo otro no vale de nada. Ya el apóstol lo dijo claramente, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, que la, perdón, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, esto es el apóstol Pablo, él nos dice en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. Es decir, de nada nos sirve conocer la voluntad de Dios, su santa ley, si no lo llevamos a la práctica. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos. Hemos estudiado en esta semana sobre cómo interpretar la Biblia correctamente y las maneras falsas de interpretarla, poner la razón por encima de la Biblia, poner la tradición por encima de la Biblia, el contexto cultural por encima de una declaración directa de la palabra de Dios y nuestra propia experiencia por encima de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero habiendo dicho todo esto, también debemos reconocer que de nada sirve tener la interpretación correcta, la manera correcta de comprender y estudiar la Biblia si se queda solamente en doctrina, si se queda solamente en enseñanza y no se lleva a la práctica. Que Dios nos ayude al balancear estas cosas de tal manera que traigamos honra y gloria a su nombre. Y que al aprender de la voluntad de Dios tengamos la disposición de hacer lo que Dios manda, de llevar a la práctica, porque de nada sirve conocer la voluntad de Dios si no la guardamos. Amén. Muchas bendiciones y un feliz sábado. Amén. 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 Gracias por ver el video